Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un temperamento nervioso en tu yo soy, en tu interno, en tu espiritualidad, en tu armonía, en tu medio ambiente. Te gusta actuar con chispa de inteligencia, pero con esa chispa de inteligencia con que tú actúas, te descuidas y te tropiezas. ¿Por qué? Porque tú asumes los problemas de otras personas y asumes los sufrimientos de otras personas. Ya, desátate de eso. Hoy, punto importante, la salud, el estómago, la impuntualidad. No puede ser impuntual porque cuando llegas tarde pierdes la suerte, hay que llegar temprano, hay que levantarse temprano. Un bañito con agua de verdolaga para reafirmar, para aclarar tu suerte y tus documentos que vas a resolver. Un terreno, no sé, lo vas a vender o lo estabas vendiendo desde hace mucho tiempo, ya vas a tener ya la parte del dinero. No sé, no me inviertas mucho en vehículos, que no sería muy bueno últimamente. Yo creo que más bien vas a tener que invertir en esa construcción o en un negocio aparte. Personas que trabajan muchísimo en este signo, los pasteleros, personas que hacen su propio negocio, de la comida también. Y en crecimiento de personas que trabajan manualmente, ¿no? Lo que hacen diseño, lo que hacen adorno. Muy bueno porque este es un signo que cuando tiene el detalle, lo tiene y se afianza con su energía de su mano y de su teléfono. La televisión más abierta que nunca.